Hola amigos, ¿cómo están? Espero que súper, súper bien. Bienvenidos a este nuevo video donde les voy a compartir por fin el nuevo WhatsApp para Android. Para los que no saben de qué se trata, básicamente es un WhatsApp con función de secretas, como ver los mensajes eliminados, congelar tu última conexión, ocultar cuando estás en línea y personalizarlo como tú quieras. Cambiar los colores, el fondo, la fuente, los emojis y algo súper importante que decir es que se actualiza cada mes. Antes de comenzar les recuerdo que tengo ya varios videos donde les comparto mis fondos de pantalla, así que vayan a verlos y descargarlos si es que a ustedes también les gustan. Y ahora sí, sin otra cosa que decir, empecemos. El primer paso y también al más seguro siempre será hacer una copia de seguridad de todos los chats. Esto obviamente si tienes conversaciones importantes, si no las tienes y no te importa perder tus mensajes, puedes omitir este paso. Vamos a ir a ajustes, chats, copia de seguridad y vamos a guardarla. El proceso es muy rápido, así que solamente tienes que esperar poquito. Una vez que se haya terminado de guardar la copia de seguridad, hay que desinstalar el WhatsApp normal. Es muy importante hacerlo, si no, no van a poder descargar. Bueno, si van a poder descargar, pero no van a poder instalar el nuevo WhatsApp. Y ahora sí, una vez desinstalado, para descargar este nuevo WhatsApp, lo único que vas a hacer es ir al link que te deje en la descripción del video y en el primer comentario fijado. Es un enlace que te va a dirigir a Mediafire y solamente vas a presionar el botón de descarga. Les va a aparecer este anuncio que dice que el archivo podría dañar su dispositivo, pero como les expliqué en un video anterior, esto pasa porque no es una aplicación directamente descargada de la Play Store. Así que cualquier APK que descarguen por fuera les va a lanzar este anuncio. Así que solamente le van a dar en aceptar para que comience la descarga. Una vez haya finalizado, hay que ir a archivos y ahí van a encontrar la app. Solo hay que ejecutarla e instalarla. El siguiente paso después de que haya finalizado la instalación es ir a ajustes y ahí van a buscar aplicaciones y después el WhatsApp que acabamos de instalar. Cuando lo encuentres te vas a ir a accesos y los vas a permitir todos, uno por uno. Y listo, ya vas a poder abrir este nuevo WhatsApp sin ningún problema. Te va a pedir tus datos, nombre y número de teléfono y vas a poder buscar y recuperar tu copia de seguridad muy fácilmente. Y ahora sí ya van a poder acceder a las funciones secretas de las que hablaba al principio. Y además lo van a poder decorar a su gusto, que si no saben cómo hacerlo, los invito a ver mi video de cómo personalizar este WhatsApp desde cero. La verdad no se tarda nada, es muy fácil y queda súper bonito. Y listo amigos, esto ha sido todo por este video. Si les gustó no olviden suscribirse a mi canal para no perderse más contenido como este. Darle like a este video y activar la campanita de notificaciones. Si tienen alguna duda pueden contactarme por mis redes sociales, tengo Instagram y TikTok. Los quiero mucho y nos vemos el próximo video. ¡Suscríbete al canal!